Hola amigos, amigas, una vez más, Jin Calavera, bastón largo, te vamos a dar unos ejercicios Con 2, a 0, ahí, pasamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahí, ahora cambiamos, una manito, ahí Excelente, forma de 8, muy bien, hacemos un balancelio, 6, 7, cambia la otra pierna Y la otra mano, tomas el bastón, la posición de la apertura de la mano, hacia la derecha o la izquierda Muy bien, dejás el bastón adelante, tomás una abajo, la mano hacia arriba, la otra, tomás, y forma de 8 Circulado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien, excelente, que grande cazador, saludito cazador, a ver el saludo del cazador Nos vemos, cuídate, vos podés, sos el campeón de la vida, agente de la salud Un abrazo bien grande para todos ustedes, chau